Mallorca ha llegado el momento de viajar a los 90. El próximo sábado 5 de octubre nuestra tripulación aterriza por primera vez en la isla. Nos espera una auténtica noche mágica para disfrutar junto a los mejores artistas en directo. Alexia. Crystal Waters. Corona. Wickfield. Rebeca. Viceversa. Puminerva. Puminerva. El sábado 5 de octubre nos bailamos en Truisón, Justeret. Un viaje a los 90. Mallorca. Hazte con tu entrada. Entradas a la venta en unviajealos90.com No. No. No.